Una chica especial en un mundo muy normal Sus tornillos verás ¡Hey, mona! Raro es pretender que no hay nada que temer Sus tornillos verás ¡Hey, mona! A espantar, correrás No podrás, no podrás No voy a escapar Muestra esta sonrisa ya Ven, si pronto vas a ganar ¡Vampira! ¡Ah! Un vampiro verás y un embrujo te hará Sus tornillos verás ¡Hey, mona! Sus tornillos verás ¡Hey, mona! Sus tornillos verás ¡Hey, mona! Una chica especial en un mundo sensacional ¡Vona la vampira! ¡Vaya! ¿Tu mamá te dejará llevar tu capa de poder al baile? ¡Claro! ¡Es genial! No puedo creer que alguien se atreva a usar una capa de vampiro en un baile Bueno, en realidad todavía no lo sabe Pero no le importará Sé que yo no lo haría Yo usaré mi nuevo vestido Es original De Rodolfo Balinskimer Yo quería usar mi traje de relámpago Pero tendría que usar ese traje que me compró mi mamá ¡Buenos días, niños! ¡Ay, qué dulce! Se le cayó un tornillo ¿Qué le pasó a su cabello? No creo que ese tono de rosa vaya muy bien con ella ¿No es un día encantador? Hoy no necesitaremos estas guías de estudio Hagamos algo diferente, ¿quieren? Vamos a... ¡Enloquecer! ¡Sí! Hoy presentamos... El perverso Dr. Dudu No puedo creer que nos haya hecho cantar toda la mañana No, lo que yo no puedo creer es que haya tirado nuestros exámenes Porque sacamos malas notas ¿Qué le sucede? Tal vez tenga un resfriado No, es algo peor ¿Neumonía? No Debe ser algo muy poderoso Pero todavía no sé qué es Puede ser... Que un hechicero la haya visitado ¿Acaso no le interesaría comprar una enciclopedia? Solo que no era una enciclopedia Era un libro de magia negra y le arrojó un hechizo No, no creo que lo haya hecho un hechicero Ya sé lo que pasó Una nave bajó del cielo y... Y reemplazó a la señorita Goto Por una doble alienígena No, no vi polvo hipermagnético en la zona Esa es la señal de un extraterrestre ¿Señorita Goto? Algo muy extraño sucede aquí ¿Es para mí? Nada es demasiado para mi caramelo de miel ¿Sabes que quiero tratarte como una princesa? Yo llevaré la rosa No querrás lastimarte con las espinas, ¿o sí? Me alegra tanto que quieras acompañarme al baile de beneficencia esta noche Sé que los cardiólogos siempre están tan ocupados Pero nunca demasiado para una belleza radiante como tú, Bomboncito ¿Qué es un cardiólogo? Un doctor del corazón ¿Sí, Tiga? No puede esperar, es cuestión de vida o muerte ¿Es algo serio? ¿Tendrás que operar? ¿Serio? Es un completo desastre El club de golf quiere pasar mi juego de mañana a las dos de la tarde Ah, golf Siempre he dicho que es un juego fascinante ¿Golf? Ella odia el golf Bueno, tengo que decirte que me he divertido mucho Pero un doctor jamás descansa ¿Nos vamos? ¿Bomboncito de azúcar? La señorita Goto está en problemas Tenemos que investigar esto Es su auto No es aquí ¡Ajá! Esta debe ser su oficina Serpientes Un muñeco de cera Un cráneo ¡Es él! ¡Ah! ¿Quién es? ¡Voodoo! ¿Voodoo? El doctor Voodoo El jefe Voodoo más poderoso y perverso de todos Ahora verás lo que es Matanga ¡Ah! Yo te tengo en mi poder, Madeline Goto Eres mía Toda mía ¡Ay, no! Llegamos tarde Le robó el corazón y la convirtió en su esclava zombie ¡Hay que salvarla de su hechizo! ¿Mona? Mira lo que te compré para el baile de esta noche No te gusta mucho, ¿verdad? Es lindo Pero tengo que usar mi nueva capa vampiresca de poder Porque Colmillos... Porque Colmillos y yo... Mona, los gatos no bailan Colmillos no oirá Y de ninguna manera llevarás al baile tu disfraz de vampira ¡Mona! Ya llegó Charlie Hola, Charlie Bonita corbata Te agradezco que lleves a los niños al baile Te debo una Ah, no lo agradezcas Es todo un placer ¡Mona! ¡Mona! Pero, mamá ¿Cómo voy a enfrentar al Dr. Voodoo Si no tengo algunas de mis cosas de vampira? Sé que el Dr. Voodoo se comportará muy bien esta noche Y tú también ¿Entendido? ¡Vámonos ya, niños! ¡Adiós! ¡Que se diviertan! Madeline Goto se ve estupenda ¿Acaso ese hombre es su nuevo novio? Es el Dr. Voodoo ¿Voodoo? Juraría que Connie Myers dijo que su nombre era Vincent ¡Ay, se ven tan dulces! ¿Dulces? Pero si le robó el corazón ¿No es lo más romántico? Creo que a veces es un poco torpe Si no rompemos el hechizo, la perderemos para siempre ¡Sígueme! Usaremos el factor sorpresa Bueno, labios de canela Supongo que querrás bailar esta pieza conmigo ¿No lo ha notado? Madeline parece una persona muy diferente Sí Parece que está hechizada ¿No lo creen? Espero no sea tarde Eso fue agotador ¿Quieres algo de beber, perroncito? Oh, sí Me encantaría Aprovechando que vas por el tuyo ¿Me traes uno? Ahora o nunca ¡Chaca, huaca, 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 hu ¿Qué piensas hacer? ¿Golpearme con tus ridículos zapatitos? La señorita Goto es mía, toda mía. ¡Está completamente bajo mi poder! No tendré puestas mis cosas vampirescas. Pero no las necesito para vencerte. Solo necesito mi danza de poder. ¡La danza del poder! ¡No! ¡No puedo vencerla! ¡Estoy perdido! ¡No! ¡Vete! ¡Siu, niña! ¡La gaúla, la gaúla! ¡Oh! ¡Esta niña necesita ir al psiquiatra! Vincent solamente quiere expresarse con su danza. De verdad, Madeleine. No entiendo cómo soportas estar con estos mocusos todo el día. Yo creo que es el momento de que busques otra profesión. No. Es tiempo de que busque otro novio. Esta relación no funciona. ¡Adiós! ¡Sí! ¡Adiós, Dr. Voodoo! ¡Pero! ¡Conejita! ¡Oye! Gracias, Colmillos. Pero no la necesitaba después de todo. Supongo que la ropa no hace a la vampira. Después de todo, tengo un corazón de vampiro auténtico. Supe que Madeleine Goto terminó con el Dr. Vincent. ¿De veras? Pero creí que estaba hechizada por él. Estaba hechizada. Y todo porque le robó el corazón. Bueno, esas cosas pasan. Pero después de todo, lo recuperó. Como dicen, es la maldición del amor. Los calzoncillos espectrales. Cielo, derrama una gota y es la última vez que comes helado en el auto. Gracias por traerme al autocinema. Jane Eyre y Arugula, la planta extraterrestre, fue lo máximo en tres dimensiones. ¿No es así, Colmillos? ¿Qué es eso? ¿Pasó algo en la lavandería? Oigan, ¿no es la señora Velázquez? ¿Cuántas veces tengo que decirles que no estoy loca? Yo sé lo que di. Eran unos tenebrosos calzoncillos que bailaban. ¿Escucharon? ¿Unos calzoncillos bailarines? ¡Oh! Mamá, ¿puedo interrogar a la señora Velázquez sobre los calzoncillos que vio anoche? Temo que no, hija. La señora Velázquez ya no vivirá en la casa de al lado. Ya te dije que no, estoy loca. Yo sé lo que di. Eran unos calzoncillos que bailaban sin nadie adentro. Es el hijo de la señora Velázquez. Llevará a su madre a una casa, a un asilo, porque... Él cree que lo mejor será que alguien la cuide. Entonces, ¿cree que está loca? Yo no diría exactamente... Sí, cree que está loca. Y mientras él arregla todo, nosotros cuidaremos a un huésped. Ahora, intentemos llevarnos bien todos. No son lindos. Mira cómo juegan. Tengo que llegar al fondo de este misterio. Por la señora Velázquez y por Peludín. Escuchen, déjenme hablar a mí. Hola. Venimos a ver a nuestra yaya, la señora Velázquez. Lo siento, niño. Su abuela tuvo una noche muy agitada y no puede recibir visitas hoy. Ay, mi yaya. Ay, pobre yaya. Ay, se quedará sola en su cumpleaños. ¿Su cumpleaños? Bueno, eso cambia las cosas. La recepcionista dijo que debe estar en el cuarto de juegos. Pobre señora Velázquez. Tiene que jugar canasta y dominó con el resto de... Bola ocho, en esa muchaca. ¡Oh! Y vuelvan cuando quieran. Mona, Charlie, Lily, ¿ustedes qué hacen aquí? Venimos para saber más de su experiencia con... la espeluznante anomalía. ¿Te refieres a los calzoncillos espectrales? Como usted quiera llamarlo. Todos creen que estoy loca. Inclusive mi hijo. Nosotros la creemos, señora Velázquez. Si uno de los juguetes de Peludín no se hubiera atascado en mi superlabomática. No habría tenido que ir a la lavandería y esto no me habría sucedido jamás. ¿El espíritu volador la amenazó de alguna manera? No, no. Simplemente se levantó y empezó a bailar. Unos calzoncillos bailarines. ¿Qué creen que están...? ¡Ah, señora Velázquez! ¡Feliz! 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 Hija, que te ofrezcas a lavar tu ropa es excelente. ¿Pero no quieres que baje contigo? Descuida, mamá. Todo está bajo control. Como quieras. Te veo en una hora. Muy bien. ¿Quién de los dos ha lavado ropa? Yo no. Ayudé a mi papá a llevar sus trajes a la tintorería. ¡Genial! ¡Es toda tuya, Charlie! Oigan, ¿no deberíamos separar la ropa blanca y la de color? Eso hacen en los comerciales. Lily, no creas todo lo que ves en televisión. Oigan, ¿y colmillos? Lo siento, colmillos. ¡Que comience la operación Calzoncillos Espectrales! ¡Registre en todo el lugar! ¿De dónde viene ese sonido? ¿De ahí? Hay algo dentro del tubo. ¿Desapareció? ¡No dejen que escapen! ¡Cambien la música! ¡No, mejor apágalala, apágalala. ¡Guau! ¿No se cansa de bailar? ¡Ahí! ¡Rápido! ¡Hay que enjuagar! ¡Ahora lo meteré en mi caja especial Atrapa Fantasmas! ¡Misión cumplida! Lo único que hay que hacer es sacar nuestra ropa e irnos de aquí. ¡Oh, oh! ¡Sobre nuestra ropa! ¿Qué hiciste con tus amigos este fin de semana, Mona? Lavamos nuestra ropa, señorita Goto. ¡Y atrapamos unos calzoncillos bailarines! Mona, pon eso. ¿Dónde pertenece? ¿El Museo de Objetos Paranormales? Tu casillero. ¡Ah! ¿Sabes qué, Colmillos? Ese es el problema de los adultos. No respetan lo desconocido. ¡Oye! ¡Oye! Colmillos, solo terminaremos con esto poniendo a descansar al fantasma de los calzoncillos. Hay un nombre en el elástico. Eh... Arnold Gottlieb. ¡Ah! Él era el dueño de la lavandería. Falleció hace más de diez años. ¿Y tiene alguna teoría de por qué su espíritu baila en el mundo de los vivos? ¿Venganza? ¿Un amor imposible? ¿Un deseo no cumplido? Bueno, ahora que lo mencionas, Arnie siempre tuvo un sueño que jamás hizo realidad. Siempre quiso bailar en un musical de Broadway. Señora Velázquez, cuide los calzoncillos. Buscaremos algunas cosas y volveremos pronto. Estamos casi listos para iniciar. Solo falta uno para cerrar el círculo. ¿Quién será? ¡Mensajería Express! Usted lo envía y nosotros intentamos no romperlo. Adelante, siéntate y sujeta nuestras manos. Bueno, pero no me estacioné bien. No llevará mucho tiempo. Yúguldi, yúguldi, yibiri, ja. No entiendo qué piensan tú ahora con esto. ¡Calla, Halloween! Lo veo. Es Arnold Gottlieb. Arnold Gottlieb, ¿me escuchas? Te escucho. Dinos cómo te trata el otro mundo. No puedo quejarme. Excepto que en este lugar no puedo bailar como antes. ¿Hay algo que quiera preguntarle, señora Velázquez? Sí. Cuando vivía, solía hacer un maravilloso pastel de merengue de limón. Dígame, ¿cuál es su secreto? La señora Velázquez está conmigo. ¿Quieres saber? ¡La escuché! ¡La escuché! El secreto de mi pastel de merengue era la base. No use huevos. Solo agua, pasta, mantequilla y sal. Oye, pregúntale si ve a mi perro bolita. ¿Eh? Pónganme a descansar, pónganme a descansar, pónganme a descansar, pónganme a descansar. Está bien, está bien. Lo escuché la primera vez. Bueno, madre, ahora descubro que unos calzoncillos movidos por el viento te pudieron hacer creer que era un fantasma bailarín. ¿Viento? Las ventanas están cerradas. Ah, sí. En fin, hablaré con el doctor y te sacaré de aquí en una hora. Estos calzoncillos no bailaron solos. Alguien cosió hilo transparente al elástico. Bueno, funcionó. No es así. Volveré a casa. ¿Todavía me necesitan aquí? Sí. Necesito que lleves a un espíritu inquieto a su destino final. Vaya, de verdad que esto es lo más extraño que me han pedido que lleve. Quiero darles las gracias por ayudarme. Primero, por probar que no estoy loca. Y después, por ayudarme a lavar la ropa. Bueno, las cosas no resultaron como lo plané. Nadie cree que era un fantasma en calzoncillos. Sí. El oficial Sánchez dijo que eran unos calzoncillos que estaban en el sistema de ventilación y que habían salido por la salida del suelo. Bueno, al menos el espíritu de Arnold descansa al fin. ¡Paquete para Broadway! Hmm. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!